1 de julio del 2012, Planet Saint Roux, mil maneras de morir. Maggie era una chica muy tranquila, pasaba los días de fiesta con sus amigas, bailando la macarena y disfrutando de la vida de una chica sana. Aquí vemos como Maggie baila con sus amigas, pero estaba cansada. Decidió un día probar algo diferente. Amigas, probemos algo diferente, dijo. Cuando alguien quiere probar algo diferente, debe hacerlo de un modo consciente, eso está claro. Entonces Maggie probó la heroína, el polvo de los ángeles. Le permitió ver el cielo, ver algo diferente. Cuando alguien prueba la heroína por primera vez, sufre unos efectos, una edema en la memoria le permite ver cosas, algo realmente fascinantes, algo que no está acostumbrado a ver, es un efecto de felicidad constante. Maggie caminó hacia la calle, donde vio extraños seres acercándose hacia ella. La droga o cabello de ángel había efectuado un gran efecto en ella. Veía monos extraños, conejos rosas y demás criaturas. Al principio ella permaneció consciente de ello, pero pronto empezó a chocar contra los individuos. Empezó a correr presa del pánico. Y aquí la vemos como corría, efectuando el choque contra los individuos. Esto está causado a causa de la droga. Cuando nos vemos sometidos a un estrés muy grande, mucha gente alrededor puede causarnos daños cerebrales irreversibles. Por lo tanto, digo que la heroína no es realmente buena. No es buena, ¿no? Maggie decidió ir a un putiferio. Salió lista a un bar lésbico donde disfrutó bailando con una amiga suya. Lo que estaba por llegar era lo que le iba a causar una muerte fatal. Le dijo a su amiga que por qué no probaría la marihuana. Algo que le afectaría mucho y podría follar con mucha calma. La mezcla de drogas le causó algo que no se esperaba, algo diferente. No está bien mezclar drogas y en este caso algo tan poderoso como la marihuana y la heroína le causó efectos en la mente. Maggie decidió ir a probar la marihuana, lo que le causó un efecto tremendo. Cuando tú pruebas la marihuana y se quitó de otras drogas como son el hachís o la cocaína en este caso, te puede producir algo realmente catastrófico. Así sucedió. Maggie vio una ilusión, era el conejo rosa que tanto le había aterrado. Corrió precipitadamente por la habitación. Caminó por la piscina. Se dirigió hacia el helipuerto donde finalmente terminó su aventura. Cayó al vacío, encontrando así su muerte. Manera de morir 765. Ilusión animal.